Justicia terrenal, justicia divina. Shari Zid rompe el silencio ante la detención de los presuntos culpables de la partida de su esposo Isaías. A casi siete meses del lamentable hecho que le privó de la vida a la pareja de la actriz, y tras una larga investigación, las autoridades de Guanajuato dieron a conocer la detención de la persona que abrió fuego en contra de él mientras se encontraba en San Miguel de Allende, descansando junto a la actriz. De acuerdo a la información, dicha persona fue arrestada en otro estado gracias a un seguimiento con cámaras de vigilancia y cuerpos de inteligencia. La detención de esta persona se suma a la de César N. y Héctor Francisco Yasso, cuñado del empresario, quien fue vinculado al proceso como autor intelectual de los hechos perpetrados en el 2018. Tras esta detención es Shari Zid quien emite sus primeras palabras. Cabe resaltar que la actriz siempre se ha mantenido al tanto de la investigación. Es una gran noticia, pues está haciendo justicia, como siempre dije, justicia terrenal, justicia divina, que este tema ya llegue a su fin, se sepa la verdad, como siempre he dicho y lo vuelvo a repetir, Isaías es un hombre, o fue un hombre maravilloso, buen esposo, porque así nos llamábamos esposo. Te lo juro que estoy con sentimientos encontrados, pero ahorita es más mi alegría que el dolor. La actriz aplaudió el trabajo que se hizo en la investigación que vendrá a esclarecer el móvil del asesinato de su esposo. Dios es el único que sabe por qué hace las cosas, por qué pasan, para qué pasan, créeme que me lo he preguntado mucho. Ya podré hablar más cuando este caso esté cerrado. Y pues lo único que les puedo decir es que tanto mi familia como yo, como Matis, que es el hijo de Isaías, estamos tratando y estamos logrando hacer nuestra vida, porque Isaías es un hombre de luz, Claro que el dolor está, claro que lo extraño todos los días, pero la vida continúa, mi querido Ernesto, y con esta noticia, como te lo repito, tengo mucha fe. Por último, a raíz de esta noticia fue el mismo Héctor Yasso, quien a través de una carta pidió que se haga justicia y que se esclarezca quiénes son los culpables para que a sí mismo le devuelvan su libertad. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.